Bueno, si se escucha bien, pues no muy fuerte el sonido, ¿verdad? Bueno, muchas gracias muchachos, esperemos ahorita que lleguen otros compañeros de ustedes. Mientras tanto quiero adelantarles algo, fíjense. La presencia hoy de Débora Burma y Pablo Shapira es algo que poco se da, y lo digo en ese sentido porque se está haciendo un gran esfuerzo también por dar a conocer lo que se trabaja en vidrio, no solo desde el ámbito de lo que conocemos en México como vidrio sotlado, que tradicionalmente es lo que conocemos aquí. El trabajo de vidrio fusionado, más aparte el trabajo de vitral, que hay ejemplos muy importantes de vitral y de grisalla en este país, es una técnica que se ha estado, sobre todo grisalla, es una técnica un caso cuando por ahí, no se me ha olvidado, pero es poco practicada ya, es un trabajo muy delicado, prácticamente en un artista plástico, el trabajo de la grisalla, ya lo verán, seguramente ahorita Pablo les va a mostrar otros ejemplos. El trabajo de vitral está más amplio y más conocido, pero la presencia de estos dos artistas el día de hoy es una punta de lanza para el siguiente año que se pretende, y Débora tiene un proyecto muy interesante, realizar una bienal de vidrio en México. El año pasado, el año pasado fue el año internacional de vidrio, y Débora participó en Costa Rica, si no me equivoco, ¿verdad? Se desarrolló la primera bienal de vidrio en América Latina, y este año Débora pescaró el proyecto para México. La idea es que la Universidad Autónoma Metropolitana se involucra en este proceso, y Débora nos ha invitado a participar, y hoy tenemos la presencia también de la maestra doctora Susana, ¿sí verdad? Sí. De Guamaz Caposarco, y bueno, pensamos con una breve charla de dos, tres minutos, el hecho de involucrar dos unidades académicas de la UAM, y por qué no hasta una tercera, Coajimalga tal vez, que tiene el área de diseño, involucrarla para poder realizar un proyecto muy interesante de esta bienal, a partir del trabajo también de, no solo de ellos dos, otros artistas más, y gente que en México está haciendo un gran esfuerzo, y en América Latina, por dar a conocer el trabajo de vidrio. Y el vidrio es un elemento muy interesante para el diseñador industrial, no solo desde el ámbito de lo que puede entenderse como joyería o la técnica de vitral, todo esto está involucrado en un trabajo también de interiorismo, y no solamente el diseño está involucrado ahí, el diseño gráfico y el trabajo de arquitectura también es un elemento muy importante. Y otro punto interesante, PAD es un restaurador, entonces la restauración de objetos de vidrios y de vitrales es un elemento también muy, muy, muy interesante y muy particular. Poca gente se dedica a la restauración, no cualquier elemento, más no un vitral, eso se los puedo decir, yo conozco una persona en Toluca que se dedica a la restauración, y me han comentado cosas de restauración, y yo le digo, qué válvaro, creo que es mejor ser doctor, que tratar de reparar un vitral. Porque son como doctores de... Sí, pero más, ¿eh? Porque el auto se mueve, no pasa nada, ¿verdad? Se me llora. Pero un vitral secha permedia, olvídese, es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, pues es humor negro, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la idea de iniciar el día de hoy con esto que es una punta de lanza de lo que es el vidrio, y pues dos artistas que están aquí, ustedes verán el trabajo que ellos han desarrollado, y bueno, pues creo que escucharlos de viva voz es lo más importante, ¿no? Entonces, pues, si quieren, empezamos igual. También, no sé, Miguel, te paso en el micrófono. Sí. En los que han llegado ahorita a sus demás compañeros. Entonces, la razón de iniciar el día de hoy con este tipo de charlas, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Nos complace que Débora y Pablo nos acompañen. Hace falta que estén más alumnos. Me hubiera gustado que hubiera estado por lo menos lleno del auditorio. Son muy poquitos alumnos. Esta oportunidad que tenemos, que vengan ellos a platicarnos, a darnos sus experiencias, es muy importante. Nosotros tenemos un taller de vidrio que es muy joven, realmente. No tenemos todo lo que quisiéramos tener. Entonces, a través de ellos, podemos ver lo que nosotros podríamos necesitar, lo que podríamos, las metas y los alcanzos que pudiéramos tener ustedes como su aprendizaje aquí en la web, para que posteriormente, quien se quiera editar a esta área de vidrio, pueda hacerlo, pueda contactarnos, pueda tener esas experiencias a través de ellos y a lo mejor contactarlos en un futuro para a lo mejor hacer hasta colaboraciones, hacer algunos eventos, ¿no? Esto es muy importante para la universidad, estos eventos que realmente se desaprovechan. En otras universidades, esos eventos cuestan mucho, ¿no? Aquí, la mayoría de nuestros invitados vienen por invitación, por amor, por su trayectoria, ¿no? Este, tenemos la fortuna de que Guamaz Capotzalco nos donó un horno de vidrio, ¿no? A parte del que teníamos. Entonces, este, realmente el taller está creciendo, ¿no? O sea, se ha tomado un énfasis en ese taller y otros que han estado un poco descuidados porque hemos dado preferencia a materiales y a procesos más tradicionales, ¿no? Entonces, este, pues bueno, siendo miércoles 8 de marzo, siendo las 11.27, hemos inaugurado este evento y, bueno, esperemos que se sigan incorporando más de sus compañeros. Yo ahorita voy a hacer, este, a pasar a los valores para que se incorporen. Y, bueno, algo muy importante, este, de su lado izquierdo está la salida de emergencia. Por este lado está otra salida de emergencia. Si hubiera algún, este, alguna alarma de sismo o de incendio, este, a procederla a salir por la salida de emergencia, ¿sí? Esperemos no suceda. Entonces, este, no sé quién va a pasar. Sí, Leora. Bueno, ¿ahí me escucha bien? Sí, sí. Ok, muchas gracias, chicas. No sé si podemos apagar las luces para que se vean. ¿Esto me fue la pantalla? Yo como voy a poner acá como un dedadito para ver. No me la sé de memoria, entonces, para medio ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy brevemente, un par de cosas. Hoy es 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y empiezo con eso porque pasa un fenómeno interesante en el vidrio. El vidrio es un mundo de hombres. Y poco a poquito las mujeres nos hemos ido metiendo. Y bueno, hemos logrado, yo creo, bastantes cosas que se nos valore, que se nos respete en este mundo. Aunque sigue siendo un mundo bastante machista. Todo y el de mí de la mujer, ¿no? Así que, bueno, esperemos que este Día de la Mujer sea, como siempre esperamos, una alarmita y un anuncio y una lucecita roja para que visibilicemos lo que pasa con las mujeres. México es un país bastante cruel con nosotras. Y bueno, esperemos que eso en algún momento cambie. Por otro lado, para mí es muy lindo estar en la UAM. Uno de mis hijos estudió RAF. Y la verdad es que la pasó muy bien. Se formó muy bien en el gestivo de comunicación. Y me parece una universidad fantástica. Aprovechenla, aprovechenla. Tiene cosas súper ricas y súper interesantes para ustedes. Yo también quisiera que haya más gente en el auditorio. Pero esto es algo que sucede. Sucede cuando las cosas están muy fácilmente al alcance. A veces no se valoran. Sucede cuando son gratuitas. Sucede cuando es un material que mucha gente no conoce. Y entonces, como no lo conocen, tampoco les interesa. Y un poquito, como decía Leandro, si quieres, vamos pasando las imágenes así medio rando. Y cualquier cosa, nos detenemos. Así yo, ahí me van a ir viendo trabajando. En la foto anterior estaba con Marco Romero. Marco Romero fue mi pareja. Es para mí todavía. Falleció el año pasado. Pero bueno, tuvimos 22 años de formar Romero Burman. Mi marca sigue siendo Romero Burman. Y bueno, muchas de las cosas que hago, aparte de ser mi pareja, fue mi maestro. Y desarrollamos todo lo que van a ir viendo juntos. Por eso la marca sigue siendo Romero Burman. Es de la marca Marco Romero. Yo soy Débora Burman. Y bueno, hemos hecho varias cosas que tienen que ver con el diseño industrial. Con el arte, hemos hecho joyería, seguimos haciendo, damos cursos y formamos formadores. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y que ustedes lo tienen bastante resuelto acá, es que no tenemos formación de formadores. Entonces, se nos atora el poder seguir transmitiendo el conocimiento del libro porque, como no formamos formadores, no tenemos una manera de tener un hilo conductor del vidrio y poder seguir desarrollándolo. Como decía Leandro, el año pasado fue el año internacional del vidrio. A raíz de esto, fue el año internacional del vidrio porque la ONU lo declaró, a la instalación del vidrio, y fue originalmente porque la fibra óptica, que es por la cual nos comunicamos nosotros todos los días, con el telefonito, con el wifi, con la compu, con todo, es de vidrio. Entonces, el vidrio es tan importante en nuestra vida, a veces ni nos damos cuenta, pero difícilmente no estemos en contacto con algo de vidrio durante el día, con una o más cosas. Desde la pantalla del celular, las ventanas de los transportes, los vasos donde tomamos un líquido, las ventanas, o sea, el vidrio nos rodea realmente todo el tiempo, a menos que vivamos en el medio de la selva, en una tribu del Amazonas, generalmente el humano está en contacto con uno o más objetos de vidrio al día. Y entonces, no solo se nombró el año internacional del vidrio, sino que comenzamos la era del vidrio, así como estuvo la era de la mesozoica, paleozoica, y así. Bueno, ahora entramos en la era del vidrio, y que es un material muy, muy importante, y que influye mucho en el desarrollo de nuestra vida, inclusive a nivel médico se usa el vidrio, hay prótesis de vidrio, hay muchísimos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad y que son de vidrio, ¿no? Entonces, no es solo una artesanía, porque a veces parece, bueno, vidrio es una artesanía, que hacen esas cositas, o nada más que os vitrales, no, no, el vidrio realmente, a ustedes como diseñadores, es un elemento que debería de ser motivo de estudio y de desarrollo, porque realmente hay muchas cosas que se hacen con el vidrio, y aparte el vidrio tiene un montón de características importantes, es totalmente inerte, no transmite ni se le pega ningún virus, por eso se usa tanto en medicina, es 100% reciclable, el vidrio es arena, el vidrio es arena, en un 80% es arena, entonces, en este momento, en donde estamos plagados de plástico, de unicel, ¿no? porque se nos hizo muy fácil tener cosas desechables y empezar a contaminar y contaminar y contaminar, el vidrio justo es un material que no solo no contamina ni se contamina, sino que se puede reciclar al 100%, por eso, yo creo que es importante que en el diseño lo tengamos muy en cuenta, porque estamos en una era, en la cual si no empezamos a cuidar un poquito nuestro planeta, quizá ustedes ni nosotros lo lleguemos a ver, pero finalmente nos vamos a acabar a ver el mundo bastante rápido, ¿no? quizá nuestros nietos, todos los tataranietos, pero ahí vamos, el humano está haciendo una excelente tarea con eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco invitarlos a que se acerquen al material, tienen un taller fantástico, estuvimos a principio de año, ¿a principio de año? Ah, no, a fines de año pasado, arreglando el horno que tienen, que se lo arreglamos nosotros, lo arregló Romero Gurman, así que funciona, funciona muy bien, y bueno, que lo incorporen un poco en sus proyectos, en su trabajo, que se informen, que lo estudien, así como tienen talleres de madera, de metal, de cerámica, ¿qué pasa con el vídeo? El vídeo es un material difícil, es muy difícil, es muy técnico, requiere de mucho conocimiento técnico, de mucho desarrollo, de curvas de temperatura, en el vídeo, cinco grados de diferencia, hacen diferencia, entonces, a veces, nos da un poquito de miedito, y decimos, a lo mejor no, porque el vídeo es muy difícil, ¿no? Pero, así como es difícil, es maravilloso, y es encantador, y se pueden hacer un tonal de cosas, hay muchísimas técnicas en el vídeo, digo, ya que van pasando las imágenes, las van viendo, yo no quise hacer, realmente, un encuentro, de contarles, qué hago yo, y porque me buscan en las redes, por Romero Burman, y van a encontrar absolutamente todo lo que hago, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo YouTube, tengo página web, entonces, al final de la conferencia, van a tener todos esos datos, y al que les interese un poquito más, se pueden meter y ver, les cuento que a raíz de la pandemia, empezamos un ciclo, que los invito a ver, a los que les guste el vídeo, o que les parezca interesante, dos ciclos, en realidad, en YouTube, uno que se llama, Hablemos sobre el vídeo, en donde empezamos a hacer, encuentros con colegas, que de alguna manera, trabajan con el vídeo, artistas, artesanos, científicos, arquitectos, interioristas, diseñadores, industriales, diseñadores gráficos, de habla hispana, porque otro de los problemas, que tenemos, es que hay muy poca información, en español, hay mucho en inglés, no sé ni siquiera si hay mucho, hay bastante en inglés, y en español, prácticamente no hay información, entonces, el que no sabe inglés, se queda afuera, y más allá, de que el que no sabe inglés, se queda afuera, parecería, que no, generamos nada, y hay muchos artistas, el año pasado, que hicimos la primera Bienal de Arte del Vídeo Iberoamérica, en Costa Rica, se expusieron más de 230 obras, viajaron más de 100 personas a Costa Rica, las conferencias se estaban a reventar, hubo cursos, hubo hasta un desfile de ropa de vidrio, desfile de joyería, o sea, hubo un montón de actividades, que se rodeaban el vidrio, en un país tan pequeñito, como Costa Rica, que estaba, clarado de gente, que le interesaba el vidrio, la exposición que se hizo, de arte en vidrio, tuvo más de 5 mil visitas, imagínense, en Costa Rica, que de verdad, es muy chiquito, quizá en San José, viven, no sé, un par de millones, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, esto es, son botellas, son botellas, de vidrio, y un vidrio, lo que es, la ropa, digamos, es un vidrio de ventana, trabajado, con esmaltes, el vidrio así, en la ventana, que ustedes ven, la base, es una roquita de vidrio, de las que se extraen, de los hornos de vidrio, los hornos de vidrio, cuando se hace fundición, tienen cada tanto, que vaciarlos, y entonces, cuando se enfría el vidrio, se forman todos estos, como rocas, que las tienen que romper y quitar, y la partecita de arriba, de la carita, es una botellita de cerveza, ¿sí? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas, reciclando, y reutilizando, también, el vidrio, y las botellas, y los vasos, y los envases, porque, a veces, también, el vidrio tiene este prejuicio, de que es muy caro, ¿no? El vidrio es muy caro, bueno, depende de qué vidrio, depende de qué material, hay muchas cosas, que se pueden hacer, sin, que sea tan caro, aparte, ustedes acá, tienen la gran ventaja, que lo más caro del vidrio, que son los equipos, los tienen, entonces, aprovechen a usarlos, aprovechen a conocerlos, aprovechen a desarrollarse, dentro, de, de este material, porque la universidad, se los está vinagando, y no es tan fácil, de tener, después, acceso a eso, por otro lado, es un, es como un mundito pequeño, entonces, estamos como siempre, contenidos, dentro de este mundito, los que hacemos vidrio, nos conocemos, prácticamente todos, en Latinoamérica, eh, y como decía Leandro, un poco la intención, es que el año que viene, no la intención, lo vamos a hacer, ya el proyecto, ya nos dieron a nosotros, eh, para hacer, la, la segunda bienal, en México, y para mí, es súper importante, que, de alguna manera, logremos, tentarlos, a ustedes, que están jóvenes, que se interesen, por esto material, si, eh, los viejitos, ya estamos, ya lo hacemos, ya nos conocemos todos, eh, ya, ya, pero bueno, de alguna manera, queremos que, que ustedes se acerquen, y estamos buscando los medios, y yo creo que, si nos acercamos a las universidades, un poquito, ese es, un punto a favor, ¿no? Que ustedes lo tengan cerca, que tengan acceso, que lo puedan ver, que se puedan acercar, a los artistas, que puedan, recibir un curso, de alguno de los artistas, que viaja, ¿no? Eh, estas son diferentes técnicas, en el video, un montonal, un montonal, eh, yo no he hecho todas, pero seguramente, como un 80%, eh, hay, hay, esto se llama, eh, casting, o vidrio a la cera perdida, lo que viven anteriormente, son vaciados, de, de vidrio, eh, hago serigrafía, uso el soplete, hago vitrofusión, eh, hace muchos años hice vitrales, ahora, los vitrales los hace Pablo, yo ya pinto, hace muchos años que no hago, eh, pero pinto el vidrio, digo, hay, es tan rico, como material, es tan variado, es tan, tiene, aparte tiene una característica única, que es la transparencia, que no cualquier material la tiene, y tiene esa, fidelidad, esa riqueza, porque uno podría decir, bueno, la resina también, sí, pero la resina, en 10 años se pone amarilla, y al vidrio no le pasa, absolutamente, nada, entonces, es maravilloso, porque conserva, siempre, todas sus características, ¿no? Entonces, yo creo que, que, una de las cuestiones importantes, es que, se vayan adentrando, que lo vayan conociendo, eh, les contaba, de, de los ciclos que hicimos, durante la pandemia, y que los, ahora, lo retomé, este que se llama, hablemos sobre vidrio, donde tuvimos, ya, creo que ya más de 80 encuentros, o sea, imagínense, si hay gente que se dedica al vidrio, en Iberoamérica, que tuvimos, más de 80 encuentros, con, diferentes, eh, personajes, personalidades, que, de alguna manera, tienen al vidrio, como protagonista, de su quehacer, y, durante la pandemia, hicimos, para los que llaman, mentales, de vidrio, o tienen intención, de ir al taller de vidrio, un ciclo, que se llama, eh, Romero Burman Tips, que son, pequeños, tips, del trabajo, en vidrio, pero que también, está interesante, que los vean, porque empiezan, desde, cuáles son las herramientas, que se usan, para, para trabajar el vidrio, hasta técnicas, eh, mucho más, sofisticadas, o de gente, que ya está trabajando, que tenía alguna preguntita, o alguna consulta, y ese ciclo también, todo eso está ahí, es gratis, es para ustedes, es para la comunidad, y a raíz de todo esto, igual, desde el trabajo, de muchos colegas, aparte del nuestro, se está empezando, a formar, una linda comunidad, que es, de las cosas, también importantes, porque, si no tenemos comunidad, es muy difícil avanzar, el artista de vidrio, el artesano de vidrio, el diseñador de vidrio, trabaja muy, en su mundito, solito, en su taller, y casi, no, visita el exterior, ni, ni ve que está haciendo, el de al lado, ¿no? Entonces, un poco, toda esta intención, de la bienal, de juntarnos, de intercambiar, eh, a raíz de la bienal, también, se hicieron relaciones, de gente que, no sé, personas de otros países, que invitaron artistas, a sus talleres, a dar cursos, eh, se empezó, a amasar, un poquito, esta comunidad, que son cosas, que faltan, también, mucho, en esta época, estamos todos, como muy en sí mismos, todos con el celular, todos ahí, metidos, ¿no? alienados, y no vemos, al que tenemos al lado, y qué hace, y cómo lo hace, y que aparte, podemos compartir, y crecer juntos, haciendo cosas juntos, eh, yo les puedo decir, después de, casi 23 años, de trabajar, en pareja, y en equipo, que es un trabajo, muy lindo, de hacer, en equipo, porque, uno enriquece, el trabajo, enriquece las ideas, enriquece los diseños, y entonces, ustedes, que están en este espacio, y que tienen la posibilidad, de tener los talleres, es interesante, que también, hagan proyectos, que tengan que ver, eh, con el desarrollo, en equipo, ¿no? No nada más, estar, bueno, ¿qué tengo que entrar a este trabajo? Porque el maestro, me lo pidió, y lo tengo que entrar, después, uno cuando está estudiando, está mucho con eso, de que tengo que, y tengo que cumplir, y después te das cuenta que, que la vida, y el trabajo, va por otro lado, ¿no? Después son los clientes, que te perciben, así, ¿no? y ya, y ya lo quiero, ya lo quiero mañana, pero bueno, estas, estas son piezas de arte, eh, es una técnica que se llama, eh, vitrofusión, o vidrio fusionado, se trabaja con vidrio de color, estos vidrios, en particular, son vidrios caros, son vidrios costosos, son difíciles de conseguir, eh, estas piezas, por ejemplo, no sé si por acá, hay algunos, chichitos de vidrio, pero bueno, eh, creo que todos, no saben lo que es una horneada, una horneada de galletas o de pastel, es una horneada, es meter el vidrio en el horno, y que tenga un proceso térmico, eh, estas piezas, tienen entre, seis, y diez horneadas, cada una, o sea, entran, se vuelven a elaborar, se vuelven a meter, se vuelven a elaborar, se vuelven a meter, entonces son piezas, que más allá, de que el vidrio, y el material es costoso, tienen un proceso, este, muy, muy largo, y muy elaborado, ¿no? pasamos a la siguiente, si quieres saber, qué bien, ya no me acuerdo, ni qué puse, bueno, estas también son, esta pieza es todavía más sofisticada, porque todas las rueditas, que ven, están hechas en soplete, entonces ahí, ya, a mí me gusta mucho mezclar técnicas, no me caso con una sola técnica, ni soy pulista de la técnica, más bien me gusta aventurarme, y ver qué pasa si mezclo, y si pongo cosas diferentes, y si mezclo una con otra, y esta pieza, y esta pieza tiene muchos accesorios, muchas piecitas, todo lo que es la parte del huellito del venado, y todas las rueditas, están hechas en soplete, y después están integradas, en vitrofusión, con la pieza principal, tiene granitos de vidrio, tiene vidrios enteros de color, tiene bolitas de vidrio, bueno, tiene una serie de elementos, que van enriqueciendo la pieza, pasamos a la siguiente, acá mi amigo de la compu, ahí está, bueno, esto es un poco lo mismo, esto es una serie, a mí, yo nací en Argentina, hace 23 años, vivo en México, y me encanta la cultura mexicana, la amo, me fascina, me estimula, me parece súper rica, en los colores, en todos los elementos que usan, y esta es una pequeña serie, la anterior, y este de alebrijes, este lo diseñó mi hijo, cuando tenía 2 de 4 años, lo dibujó, y lo tomamos, y lo hicimos, y lo convertimos en vidrio, pero es un alebrije, la siguiente, bueno, ahora van a ver una serie, esta si quieres, la vamos pasando, así como poco a poquito, uno de mis fuertes, a nivel negocio, son los reconocimientos, y regalos empresariales, para los que piensan, que no se puede vivir de vidrio, si se puede, una entrada importante, de mi economía, es esa, afortunadamente, afortunadamente, en México, tenemos muchas empresas, muchas y muy grandes, y que al fin de año, se quieren decir, con sus trabajadores, entonces, les regalan cosas lindas, y bueno, ya hace muchos años, también que hacemos, reconocimientos, esta fue para Philips, por ejemplo, y, y bueno, un poco, porque les muestro eso, porque, si se puede, porque a veces parece, no, bueno, pero es que no se puede, vivir de vidrio, porque es muy difícil, porque no, nadie me va a comprar, porque, bueno, ustedes son diseñadores, creo que ilustrales, la mayoría, igual los gráficos, también se valen, es un gran, es un gran nicho, el regalo, y el reconocimiento empresarial, y para mí, siempre es un desafío, si, estos son, son más bien regalos, que también, hago mucho, sobre todo a fin de año, porque tienen la parte creativa, donde el cliente dice, bueno, les quiero dar algo lindo, y que tenga mi logo, y ya, propone, y entonces, uno, está obligado, a diseñar, a pensar, que hago, que le propongo, a estudiar la imagen de la empresa, qué es lo que hace la empresa, cuál podría ser, un lindo diseño, o algo que lo represente, ¿no? Entonces, todas, todas esas cosas, forman parte para mí, del desarrollo creativo, que, es una parte muy interesante, para mí, de mi trabajo, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, es una pieza, que está hecha con esmanches, esmanches para video, el video base, es un video de jama, o video flow, y está pintada, pintada, o algo así, entre comillas, porque en realidad, estos esmaltes, se aplican en polvo, y tiene un proceso también de sunblast, o de arenado, ¿sí? Esto también es un regalo empresarial, en esto, por ejemplo, es interesante también, que hay una parte, en el video, que es súper importante, que es todo lo que tiene que ver, con el empate, y el patayín, ¿no? Esa parte también, tiene que ver con el diseño, y con el desarrollo, de que aparte, que cuando uno trabaja con empresas, que tienen, muy buen, una muy buena posición económica, quieren regalar algo, que se vea muy lindo, y que se vea muy diferente, y muy único, y muy fino, ¿no? Entonces, no solo es resolver, la pieza en sí, sino resolver, cómo se va a presentar, y cómo la va a recibir, la persona que, a la que se lo van a dar, sino que también, hay que estar muy bien empatado, porque uno de los temas del video, es que, si no tiene un excelente empaque, se rompe, ¿no? Entonces, como diseñadores, ese es otro desafío más, la parte de, el empaque, y el patayín, de las piezas de video, esa es toda una línea, van a ver ahí, unas poquitas, les puse, de joyería, que también, es un área, que también desarrollamos, digamos que dentro, a ver, Romero Burman, es, un taller, no me gusta decir una empresa, porque suena muy grande, y son muy poquitos, es un taller, que se dedica, 100% al video, y todo lo que tenga que ver con el video, más adelante, cerrando, les voy a mostrar otras cosas, pero bueno, nuestras líneas, siempre protagonista es el vidrio, y, hacemos los regalos, hacemos arte, hacemos collería, ¿sí? todo, 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 todo siempre, con el hilo conductor, que es el vidrio, pasamos de así, este fuerte, estas son, son también piezas de vidrio, que están montadas en plata, las anteriores también, la anterior que vieron, fue, un, un proyecto muy lindo, que hicimos hace muchos años, con un joyero, que es un señor ya muy grande, que lamentablemente falleció el año pasado, que se llama Marcos Posternat, y, él era un diseñador, increíble de joyero, increíble, y cuando vio el video, nos dijo, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo con vidrio, y entonces hicimos, las piezas que vieron anteriormente, esta es una pieza nuestra, de vidrio, y bueno, acá van a ver, varias piecitas de una técnica, que se llama pasta de vidrio, la pasta de vidrio, es literalmente una pasta, que se hace con vidrio, se aglutina, y se trabaja como, casi como una silla, como, como una arcilla, y, se hornea, para compactar, y hacer una sola pieza, ahora van a ver, pasamos a la silla, esta es también de pasta de vidrio, si ven, a mí, los motivos mexicanos, me gustan mucho, no les puse los de día de muertos, tengo una serie de día de muertos, pero bueno, ahí se meten, ahí se meten a las redes, y ven, las otras cosas que, que hacemos en Romero, pasamos a la silla, pues, esta es una de las últimas piezas, que hicimos con pasta de vidrio, esta es una mistura, entre pasta de vidrio, fusionado, casting, tiene, como un poco de todo, la diferencia un poco, de la pasta de vidrio, con un vaciado, o un casting normal, es que uno puede elegir, muy precisamente, donde quiere el color, uno puede poner el color, exactamente, donde uno quiere, ¿no? y es una de las grandes ventajas que tiene esta técnica, porque bueno, acá pudimos ponerle la llavecita roja, el fondo negro, como hacerlo muy, muy a conciencia, que cuando hace, cuando uno hace un vaciado, bueno, como se, la palabra lo dice, se va vaciando el vidrio, se va llenando el molde, y uno no puede elegir, donde quiere, cada color, ¿no? Las dos se valen, cada una, en su técnica, pero bueno, justamente, para mí, el poder dominar, muchas técnicas, nos da la posibilidad, de hacer lo que uno quiere, y que la técnica, sea, al servicio del proyecto, ¿no? y no al revés, como nada más hago una, y bueno, todos mis proyectos son iguales, porque nada más hago una, y no sé, de hacer otra, ¿no? Pasamos a la siguiente, pues, bueno, ahí me ven ahí, en el soplete, y soplete es otra técnica, de vidrio también, creo que acá no tienen, un soplete, pero es muy interesante, habrán, en México hay bastante, eh, desarrollo del soplete, no sé si les pasó de ver, así los artesanos, que tienen su sopletito, y hacen, estas figuritas, hacen animalitos, ¿no? Lo que pasa, que lamentablemente, todos esos artesanos, que tienen una habilidad, impresionante, porque son increíbles, como, como pueden dominar, el trabajo del vídeo, no tienen el conocimiento técnico, a veces, para, primero, para protegerse, no se protegen, en el vidrio, la flama, o en el soplete, hay que usar lentes, hay que usar protector solar, ¿no? Eso, no lo usan para nada, los lentes son especiales, no puede ser lentes, eso por un lado, por otro lado, tienen procesos térmicos, que tampoco, en general, lo siguen, entonces, uno compra su, su figurita de vídeo, y se lleva muy contento a su casa, y a los tres días, así, ¿no? Y se rompe, porque no le hacen el proceso térmico, que necesitan, y eso es un poco, esa falta de información, que lamentablemente, nos pasa, en nuestros países, no nada más en México, en Latinoamérica, en general, que hay muy pocas escuelas de vídeo, hay muy poca información, por eso les digo, ustedes, no lo saben, pero son unos privilegiados, que tienen un taller de vídeo, acá en su universidad, hay muy poquitos, aparte tienen a Leandro, que es maravilloso, como maestro, y a veces pasa eso, que en las universidades, tienen los equipos, y ni siquiera tienen una persona, que lo sepa manejar, ¿no? Entonces, estamos un poquito mal, a nivel de educación, la siguiente, bueno, eso es una pieza hecha, toda de rueditas, hechas en el soplete, y después fusionadas, ¿sí? Está el elemento soplete, y está la fusión, así bien, acá también está combinado, ¿no? Tenemos un poco, de las rueditas, los hilos, también están hechos, en el soplete, todo esto, es vidrio de ventana, ¿no? El vidrio de la ventana, así, el vidrio de la ventana, tengo que estar ahí, diferente, es vidrio de ventana, coloreado con esmandes, ¿sí? Entonces, yo pongo mucho esto, porque a veces parece, que si no lo hacemos, con el vidrio importado, carísimo, no nos va a quedar, y yo creo que, pues tenemos resultados, súper ricos, y súper lindos, con el material que nos rodea, y que nos queda al alcance, ¿no? La siguiente, pues. Bueno, ahí ven un poco, ese es el material, apenas aplicado, ese es el esmalte, es un esmalte negro, esos son vidrio de la ventana, y si tienen retención, hace un rato vimos una bandeja negra, con unas letras doradas, y son estas bandejitas, ese es uno de nuestros hornos, ahora más adelante les voy a contar eso, y ven el molde, ¿no? En esa parte de ahí, ven el molde, que está hecho de materiales perfectarios, ese es un molde de papel de fibra cerámica, y bueno, ya están colocadas las piezas con el esmalte, para meterse al horno, que el esmalte se fije, y aparte que tome la forma de la pieza. Así es, bueno, esto es una técnica también, a mí no me gusta decir que yo la desarrollé, porque seguramente hay un montón de artistas que también la desarrollaron, a mí no me la enseñó nadie, yo la fui descubriendo, y la fui haciendo, y le puse tramando tramas, porque a raíz de ir trabajando el esmalte, esto también es videoventana, y cortándolo, y formándolo, y armándolo, se arman unas tramas súper interesantes, y súper ricas, acá que la mayoría son diseñadores, los invito a que vean el capítulo de YouTube, de Hablemos Sobre Vidrios, con Luesma y Vega, Luesma y Vega es una empresa española, que solo fabrica vajillas, para restaurantes, ellos hacen más que nada vidrios, un poco de cerámica, y su, ahora sí que su línea, solo es vajillas, y trabajan con puros restaurantes, top, con estrellas, Michelin, todos, en todo el mundo, ahí en la entrevista yo les preguntaba, con cuántos países han trabajado, y trabajaron con, creo que 35 países, exportan a todo el mundo, y bueno, puro diseño, la siguiente, bueno, esto es un poco de lo mismo, de la misma técnica, que es muy rica también, es súper interesante, la siguiente, bueno, ahí está, esto es un poco lo que a mí, me mueve, me gusta y me interesa, que es esto de estar acá con ustedes, estos son más pequeñitos que ustedes, esta es una escuela en Honduras, es una escuela de vidrio y gastronomía, pero lo más interesante de esta escuela, y lo que a mí más me gusta, y más me estimula a trabajar con ellos, es que para ir a esa escuela, tienes que ser un niño, un niño de extrema pobreza, si no, no hay niñas, es solo para niños, que viven en extrema pobreza, les dan de comer, los visten, les dan libros, y les dan educación, no duermen ahí, porque no es un lugar para que duermen, pero los niños se la pasan prácticamente todo el día en la escuela, y tienen la educación formal, la educación primaria, la secundaria, y tienen los talleres, tienen un taller de vidrio, y tienen un taller de gastronomía, para mí es un proyecto maravilloso, es un proyecto que los sostiene una fundación, que se llama Fundación Verón, es española, y con Marco nos enamoramos de ese proyecto, los conocimos justamente en pandemia, a raíz del ciclo de Hablemos Sobre Vidrio, de buscar gente que se dedicaba al vidrio en Latinoamérica, y para mí fue un hallazgo, y fue así como amor a primera vista, y nos quedamos de asesores, somos los asesores técnicos de la parte de vidrio, totalmente gratis, obviamente no cobramos por ese trabajo, porque para mí es un trabajo altruista, que merece la pena, y que de alguna manera, les mete la semillita, y la cosquillita del vidrio, como yo soy una, como se dice, como eso, como los predicadores, que te quieren convencer, que van y te tocan la puerta así, y te dicen... Testigo del vidrio. ¿Eh? Un testigo del vidrio. Ah, un testigo del vidrio, ¿no? Un testigo de que va, ¿no? Quiero escuchar la palabra del vidrio. Entonces, para mí, no hay nada mejor que poder predicar, desde los chiquititos, así que quemamos la cabeza desde los chiquititos. Acá entran, ahora ampliaron la edad, ampliaron la edad, quiero decir que empezaron con más pequeñitos, entran desde los 11 años, y es increíble, porque hay niños que salen técnicos, en vidrio y en gastronomía, y sus papás son analfabetos. Entonces, es maravilloso ese cambio de generación en generación, tan importante, y bueno, que tiene el vidrio como protagonista, que les digo. La siguiente, por... Bueno, ahí estoy dando curso, en el taller de Pablo Shafira, que ahora lo van a escuchar a él. Pablo tiene un taller maravilloso, en Buenos Aires, en Argentina, somos colegas y amigos hace muchos años, ya somos hermanos, yo digo que Pablo es mi hermano adoptivo, porque aparte Pablo se llama Pablo Daniel, y yo tengo dos hermanos de sangre, uno se llama Pablo y otro Daniel, así que tengo el combo de Pablo. Y bueno, aparte de dar, de enseñar en la Escuela de Honduras, y de dar estas conferencias, estos cursos, también otro ingreso mío, es dar cursos, ahora Pablo está dando, dio un curso la semana pasada en mi taller, ahora este fin de semana vamos a dar un curso juntos, que también es muy interesante, porque es un curso de montajes, que es como el vidrio tiene esta cosa, uno hace el objeto, pero bueno, y ahora cómo lo presento, cómo lo monto, cómo lo enseño, entonces se nos ocurrió dar este curso, que es totalmente inédito, nunca lo hicimos, tampoco nos caemos un curso juntos, así que, bueno, bien, bien, muy bien, y un poco de este, maridaje del vidrio, con otros materiales, ¿no? Cómo, cómo lo podemos combinar con metal, con cemento, con madera, o con el mismo vidrio, ¿no? cómo exhibir una pieza, cómo montarla, cómo complementarla, de eso se va a tratar el curso que vamos a dar este fin de semana, y bueno, yo, yo tengo la fortuna, y estoy muy agradecida, porque he podido dar cursos en varios países, y me encanta, porque me encanta viajar, entonces, para mí es maravilloso poder viajar, y dar un curso, y ahora vamos a ir juntos también a dar, el que vieron de Tramando Tramas, hace un rato, que vieron esas como de playitas, lo vamos a ir a dar juntos a Costa Rica también, así que bueno, el video también nos hace viajar bastante, y conocer gente de muchos países, y eso, está muy bueno. La siguiente, bueno, acá es un poco un homenaje a Marco, que para mí, bueno, es, aparte de haber sido mi pareja, y mi amor durante muchos años, fue mi maestro, desarrollamos muchas cosas juntos, me enseñó muchas cosas, y esto es un poco la introducción, ahí estamos pegando, pegando completamente ultravioleta, él acá está trabajando en una pulidora, porque Marco, aparte de hacer vidrio, diseñaba y desarrollaba maquinaria, entonces, otra línea de Romero Gurman, es la producción y desarrollo de máquinas, nosotros fabricamos hornos, fabricamos pulidoras, diseladoras, cortados de botellas, y una serie de máquinas, si quieres pasamos a la siguiente, para que los vayamos viendo, ah bueno, este se coló, este es un reconocimiento también, muy sencillo también, este reconocimiento, bueno, sencillo sí, no, no está tan fácil de hacer, pero también el vidrio de cama, está arenado, las rayitas son arenadas, y está pegado, en frío le decimos nosotros, cuando usamos un pegamento, cuando no pegamos, por calor, la siguiente, bueno, esto es un poco, este, lo que desarrollamos de equipos, ¿no? esto es un horno, todos nuestros equipos, como el que ustedes tienen acá, tienen computadora, el que tienen acá, para mí, tiene la mejor computadora, ya que hay para, para hornos de vidrio, es una empresa que se llama Digitri, que fabrica específicamente, computadoras para hornos de vidrio, y cerámica, nada más, están en Estados Unidos, y nosotros ya hace muchos años, que somos sus representantes, en Latinoamérica, porque realmente creemos, que son muy buenas, si no, no las representaríamos, y bueno, este es un hornito, pequeñito, el horno que tienen ustedes, ese no lo hicimos, lo vinimos a ver, porque a los nuestros, casi no se desconfortan, ¿no? Así, bueno, ahí tienen, esta maquinaria, está con, con un, alumno, que ya es amigo, y que ya es colega, se desarrolló muy bien, que está en Cancún, y estas son, cuatro de las máquinas, que le hicimos, para su, para su taller, se llama Estudio Jerez, si lo quieren seguir ahí, hace cosas, súper interesantes, él es diseñador industrial, se llama Eduardo Mezcua, y, a Lalo, aparte de que lo queremos, un montón, nos acompañó a Honduras, una vez, a dar curso allá, y me encantó, porque él está muy joven, es más de su generación, que de la mía, y los chicos de Honduras, estaban fascinados, viendo y escuchándolo, porque él les contó, todo su desarrollo, y cómo el diseño industrial, pasó al vidrio, y cómo le gustó el vidrio, y cómo fue, haciendo cosas, y tiene cosas, bien, bien interesantes. la siguiente, creo que ya casi estamos terminando, digamos, a ver, ah, bueno, esto, esto es el arenado, para mí, ¿sí conocen el arenado? San Blas, ¿sí? Sí, lo ven en, se ve mucho, porque todo lo que está grabado, ¿no? Con todas las cositas grabadas, desde, desde la copita de la boda, ¿no? Que tiene así el nombrecito, a mí me gustó usar el arenado, el arenado, básicamente, para los que no saben, es una máquina que saca, dispara, arena, por eso usted le dice también, chorro de arena, porque por una manguera, sacó un chorro de arena a presión, y esa arena, come el vidrio, lo carcome, lo desgasta, entonces, por eso queda como opaquito, y queda ese contraste, entre el brillo, y lo opaco, de lo que se arena, es una técnica, que se usa muchísimo, que es muy básica, muy comercial también, pero a mí me gusta, para explotarla, y hacer otras cosas, entonces, lo que yo hago, es que esmalto las piezas, las trabajo con el arenado, y después las vuelvo a meter al horno, para darle brillo, y entonces le quito ese contraste, y me sirve para grabar, y para hacer rellieves, y para trabajar un poco, en la parte más artística, con una máquina, que es súper comercial, la verdad, es que esas no las fabricamos, porque hay fábricas, de máquinas de arenado, varias, siguiente, por favor, la usa mucho la industria también, ay, ya termine, termine bien aquí, bueno, esta pieza la puse, porque es la última pieza, que pude hacer con Marco, en equipo, es nuestra última pieza, juntos, es la pieza que expusimos en Costa Rica, en la Bienal de Artemilio, y bueno, para mí es muy simbólica, y somos nosotros, no tengo que decir mucho más, es una pieza muy sofisticada, y muy elaborada, estamos bastante, en desarrollarla, pero bueno, para mí es lindo cerrar con esta, porque es de lo, de lo que más allá, del negocio, y de todo, tiene una carga, emocional y sentimental, y acá tienen todas las redes, para que no haya excusa, si, si quieren saber más, si quieren ver más, una vez a la semana, ahora son los martes, pronto creo que lo voy a cambiar, pero los martes a las 6 de la tarde en México, en YouTube, hago un vivo, todos los martes, tengo un invitado, que se dedica al vidrio, y hacemos un encuentro, no me gusta decir una entrevista, porque yo no soy periodista, ni hago entrevistas, son encuentros con colegas, que se dedican, les digo, a diferentes áreas del vidrio, y bueno, me parece que es importante, la discusión, que para ustedes, acercarse a este mundo, también es importante, y bueno, tienen el Instagram, a pesar de que, yo sé que ustedes me ven viejita, yo no sé, lo asumo perfectamente, yo sé que me ven grande, pero le entro a las redes, les juro que sí, le entro al Instagram, a YouTube, a todo, entonces siempre, todos los días, pongo algo, todos los días, trato de actualizar, no les llego, a las redes de mi hijo, que tiene 16 años, que se meten unas redes, que capaz que ustedes las conocen, yo, mi idea como Reddit, por ejemplo, ¿no? ¿Les suena? Reddit, cuando me hacen así, bueno, para mí, una vez quise entrar, y dije, no, esto no es para mí, pero bueno, las clásicas las tengo, las pueden visitar, las pueden ver, todo está grabado, todo está ahí, mientras trabajan, mientras hacen la tarea, se lo ponen ahí por radio, si quieren, y lo van escuchando, a los que busquen el video, y bueno, nada, invitarlos, ya se va a cerrar, pero invitarlos, a que, a que se dejen tentar un poquito, por el video, a que, a que vean, acá, hay un par de, de alumnos, ya adictos, y, y es, es, es maravilloso, de verdad, es un material maravilloso, y aprovechen que lo tienen acá en la UNI, y, y bueno, también aprovecho, porque no sé si voy a tener, oportunidad de volver a verlos, así, en vivo y en directo, antes del año que viene, que estén atentos, porque, la bienal de arte en vidrio, va a estar bien interesante, va a haber varias convocatorias, para objetos, quizá, vamos a dar a un maravilloso acá con Leandro, que los chicos participen. ¿Cuándo es esa convocatoria? ¿Eh? ¿Cuándo, cuando empiezan las convocatorias? Yo creo que la, mira, la fecha, eh, que tenemos, para la, o sea, para que se realice, yo creo que va a ser en la segunda quincena de septiembre, entonces, las convocatorias probablemente salgan a principio de año. Ok. Hay cosas que no están de tiempo, eh, para ver si pueden participar a los, ok, los programas, ahí, un poco la idea es, la del año pasado fue la primera, y fue toda una aventura, porque aparte les quiero decir que teníamos cero presupuesto, si quieren, encendemos las luces de acá, si les veo las caritas, y los despertamos a los que se durmieron. Les ponemos la larga, ahora. Ahí, ¿no es? Eh, yo creo que es, es importante y es interesante que participen, sobre todo si siguen por acá, y a ver si podemos hacer algo en conjunto, que estaría bien interesante también. Eh, nuestra idea un poco es que esto se extienda, o sea, los, el mundito este del video, que los que ya estamos, ya estamos, y difícilmente nos salimos. Lo que queremos es que entren más, ¿no? ¿No? Entonces, a ver si podemos hacer algún planecito, la idea un poco es tener, en Costa Rica estaba todo, lo mirado en un solo centro, y en una sola cosa, yo quiero que el año que viene, digo yo quiero, porque soy la organizadora, ¿eh? No porque, eso me ha sido yo, yo, pero soy la organizadora de México, obviamente, hay muchas colegas que me van a ayudar, pero me tengo que poner el gorrito. Que haya diferentes sedes, y diferentes áreas, ¿no? Que no, no mezclemos tanto. En Costa Rica estaba el arte, con los objetos, con la collería, y era todo un revoltijo, que quedó precioso, porque el museo era maravilloso, y quedó muy, muy, muy bellamente expuesto, pero un poco la idea ahora, es que tengamos objetos por un lado, collería por otro, arte por otro, quizá en espacios, más reducidos, o ver, pero un poco más específico, de cada área, va a haber un ciclo de conferencias, va a haber cursos, estamos muy cerca de Estados Unidos, tengo la intención, de que de alguna manera, podamos traer gente a Estados Unidos, en Estados Unidos, la verdad es que están, súper desarrollados, con la enseñanza del vidrio, en todas las escuelas, sea de arte, de diseño, de artesanía, tienen el vidrio como materia, aparte de que hay escuelas de vidrio, especialmente, ¿no? Acá estamos muy en pañales todavía, pero bueno, eso nos va, lienzo para, para crecer, y seguir haciendo, así que bueno, espero que por lo menos, a uno o dos, les haya así como picado, quizá la curiosidad de decir, bueno, me voy a meter a YouTube, de Romero, y van a ver qué hace esta gente, ¿sí? Y si no les gusta, si no les gusta, no le pongan el dedito así para abajo, porque eso sí me molesta mucho el algoritmo, si no les gusta, lo apagan y listo, y si les gusta, le pongan el dedito, se suscriben y todo, porque también ayuda a mover, muchas gracias a todos, gracias a Leandro, especialmente por, por abrirnos este espacio, a la UAM, y de verdad disfruten, tienen una universidad, realmente maravillosa, y tienen la posibilidad de estudiar, chicos, de estar acá, que no es poco, hay mucha gente, me consta que, que quisiera, y no puede, entonces, aprovechen, disfruten, yo sé que son cosas muy difíciles, mucha distracción, mucha fiesta, mucha flojera, pero después, después seguimos igual, pero tenemos que trabajar, y vivir, y mantener a los hijos, se pone, se pone cada vez más complicado, entonces, aprovechen ahora, que todavía pueden estudiar, y fiestear un poquito, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos.